El futuro que no viene Carla, por favor, decime si es una broma Porque si es una broma, es de muy mal gusto, te lo dijo Por favor, decí la verdad, ¿es una broma? No, no es una broma No, 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 lo voy a matar, tía, te lo hizo Pero tú dejaste la boca Estás embarazada de un basurero Pero qué decís, Clelia, te dije mil veces que no es basurero, mi hijo Y vos, Carla, sobre lo que dijiste, ¿qué haces? ¿Rectificás o ratificás? ¿Eh? Ratifico ¿Eso quiere decir que sí? No, pero yo estoy enviado por los perros, viejo Ay, Salvador, qué horror, voy a ser abuela de un nieto entre primos ¡No sé algo! Pero no lo hicimos a propósito, no lo buscamos Por favor, lo único que faltaba es que me lo hagas a propósito para recagarme la vida Bueno, bueno, Tito, bueno, dentro de la desgracia tratemos de mantener la porta, ¿no? Charlotte, dije que te controlaras el tío, pero no me haces caso Bueno, la verdad, qué boluda, te dejás empomar y así me quedás embarazada Mirá, no escupas para arriba, nene, porque esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no es cierto, Yoli? Ay, Salvador, me va a decir abuelo ¡No! ¡No, por favor! ¡Vos, Chico! ¡Qué horror! Vos, Luisa, no te preocupes por nada, ¿eh? No, yo estoy tranquila No, no, si eso es lo que me asombra, lo tranquila que está Pero, ¿por qué no te recostás un rato? Porque igual acá no podemos arreglar nada Lo que pasó, pasó, ¿te das cuenta? No, Ciro, yo estoy bien, quedate tranquilo, te digo Lo que pasa es que estaba pensando justamente que después de todo Bueno, un hijo es... es una bendición de Dios, eso estaba pensando ¿Quiere que haga té, señora? Sí, por lo menos hacé un bidón de té de tiro para superar esto Está bien, Yoli, quedate con Carla que el té lo voy a preparar yo No, Carlita, mi amor, ¿cómo me pudiste hacer esto, mi amor? Mi vida, si yo te di todos los gustos ¿Vos qué te pensás que yo lo hice a propósito? ¿Eh? Mira, ya soy grande y me voy a hacer cargo sola, así que no necesito que me digas nada ¿Vienes a estar sola, se hace el palo, se hace tomar valentita, dejar su... ¿Qué sabés vos, nene? Pero callate la boca, ¿qué te hablas así del nene vos? Por favor, por favor Señores, 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 ¿quieren mantener la tranquilidad, por favor? Hagan como yo, que soy capaz de reaccionar a la situación más desfavorable con estoicismo, poniéndole el pecho a la adversidad Porque es en el momento límite donde se ve el verdadero carácter de una persona Ahí es donde hay que tener la cabeza fresca y el pulso firme ¿Quieren mirar a Ciro, por favor? Observen, señores Acá es donde se ve el verdadero... La verdadera fortaleza de una persona En el pulso, no en la gran musculatura, que eso no sirve para nada Mirá ¿Eh? También ¡Ciro! ¡Ay, qué pasó! Cuidado el de mi pulso firme, vos ¿Pero dónde estás? ¡Ciro! 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 ¡Va, hermano! ¡Ciro! ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Ciro? ¡Qué un peruco es un... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ciro? Pero nada, ¿y qué pasó? Nada, un pequeño vaído, pero sin importancia No, nada, querido, te desmayaste ¿Sí? Mirá si te pegas... ¿Pero quién me desmayé? ¿Quién habla de desmayar? Te pones un golpe en la cabeza, te pasa algo Vamos a parar todos en la cochería inmune ¿Qué? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Encima de que voy a hacer abuela? ¡No pisa afuera! ¿Por qué? ¿Con agua, don Ciro? ¿Con jugo? No, 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 no No, un vaso, lo mejor un balde de agua Así me lo tiro en la cabeza Porque ustedes no se dan cuenta Pero acá hace un calor infernal Ay, no, traerle un vasito de agua Seguro que le bajó un poco la presa ¿Qué pasa, Ciro? Yo creo que estás bien, estás seguro ¿Y seguro? Aseguro lo llevaron preso Yo sabía perfectamente bien Si no estuviera un poco goleado Y pues también, viejo La noticia que tuvimos, querido O sea, también se me paran los perros de puta, mi Eso es Por favor, lo llevaron Vamos, 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 que te llevamos Venga, venga, venga Lo único que falta que me van a llevar entre dos Pero vení Sí, 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 ahí dos Por favor Vení, por el espacio Después, hasta las desgradas Nosotros vamos muy quietos Hay bastante malo, mi amigo ¿Y el tuyo qué hora tenés? ¿Otra vez me vas a preguntar? Sí, da, da, da A 12 menos cuarto, me lo preguntaste hace 5 minutos No, está bien, ¿qué querés? ¿Dónde carajo se metió la biarra? Quedate tranquilo ¿Sabés dónde voy a meter los fideos ahora? Por eso te dije, ¿por qué no me serviste un poco? Para que después los tirás Quedate tranquilo Se debe haber entretenido con alguna boludez ¿Qué boludez? 45 minutos 45 minutos estoy con el todo 45 minutos Salió a las 10 de acá 11 menos 4 tiene que haberse rajado ¿Y? ¿En qué vendía? ¿Quién? ¿Qué toma? ¿Qué toma? ¿El ónimo? No, ¿cómo el ónimo? El taxi, Gil 15 minutos más 11 está acá ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? No te preocupé Acá me preocupé Quedate tranquilo Vos no sabés cómo son estas cosas No te lo dije ya Estos doctores Son la piel de juda ¿Entendés? Sí Cuanto más Una persona El problema tiene Más ganan ellos Y más tiempo Más tiempo usan con la persona Por ejemplo Ellos ganan por cada sueño ¿Qué le cuentan? 25 creo 24 pesos Lo que soñó la noche Claro, vos se lo decís Si es una pesadilla Ya vale más ¿Entendés? Eso es lo que pasa Entonces yo no puedo ir Es pesadilla Ah, apareciste Bueno, campeona ¿Dónde carajo estaba? No, bueno, campeona ¿Está? ¿En serio? Como un dolor Una hora Mientras de la jeta Encima de Chavero Vos también no me dijiste Que te molestaba ¿Sí o me dijiste que me... No se me ponga Si se me hizo tarde Si me hizo tarde Pero si hice una hora Una hora Hay que respetarla No Y se la secuestran No, no me jodan ¿Quién va a secuestrar Una maestra argentina? No, lo que pasa Es que tenía el último turno Entonces, bueno Me pasaron para el fondo Arrastré con toda la espera ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿Está bien? Sí, se me parece Que se derrubó la podredad ¿De qué? ¿Qué hablás? ¿Eh? No, digo que me parece Que yo estoy buscando papel vegetal Hace rato Y no consigo Y ahora me tengo que ir Porque cierra la cosa Está bien, chao, chao Ha sido un gusto Me encantaría quedarme Chao, chao, chao No faltará otra cosa ¿Qué pasa? Lo de tabaco ¿Qué me huele? Sí, bueno, fumá ¿Eh? No la puede ser más corta El tordo No la puede ser más corta Pero... En serio Pará ¿Pero qué pasa ahora con Morales? ¿Que estás celoso de Morales? ¡Celoso de tres carajos! Y mucho menos de un petizo Cara de vinagre Acaba el que me revienta El morfe así que se pasa Se moco, engrudo Bueno, perdóneme Tiene toda la razón del mundo Pero bueno, tengo un justificativo Campeón ¿Qué divertido? ¿Eh? ¿Te sentís mejor? ¿Cira? ¿Dónde está, mi amor? Ay, tiene que tomar un poquito más ¿Está mejor? Es increíble ¿Qué? Y que hace tantos años Que no tomo un whisky Que me había olvidado De su poder energizante Ay, ¿qué es? Pues, para mí está bien, ya No, tomate ese pulito Que te pongo mal No, no, ese es el límite mío No quiero ser como alguno Que después se vuelven alcohólicos ¿Qué estás hablando de mí? Perdón Dejá el vaso, Salvador Que después a la noche Tenés un aliento a taberna Que no se aguanta Cachá, te sentí con algo a vos Que te comés el chocolate Y a la mañana apareces Con olor a foca amarilla Ay, niña ¿Querrás decirte? Pero no vamos a discutir Los dos estamos sufriendo En este momento Y yo no puedo pensar Abuela, a los 43 años Me quiero morir ¿Quién te tiene 43? Yo soy la Claudia Schiffer Claudia, ahora cuando venga Tu hijo va a tener que explicar Hasta por qué se llama Valentín Sí, sí, sí Si tiene el coraje De explicar, ¿no es cierto? ¿Por qué cometió Semejante crimen con la nena? ¿Pero qué decís? Si no sabés nada, mamá Por favor, no te vetás ¿Cómo que no sé nada? Si alguien te hace algo a vos Yo tengo que estar enterada, mi amor ¿Entendiste? ¿Pero qué me viste en un frasco, mamá? No sé si yo la perdí hace mucho tiempo, ¿sabés? Esto lo decís para proteger al sátiro Pero realmente Date cuenta que se aprovechó De tu inexperiencia Porque sos una chiquilina ¿Pero por qué no te callás un poquitito? Que ni siquiera la conoces a tu hija Mirá lo que te está diciendo Pero mirá esa mamá Que me dice que yo no conozco a mi hija No respite el dolor Ella Que diga que mi hijo ande por ahí Viste, dale, que te dale Violando, mujer ¡Mamá! Mi hijo no viola a nadie ¡Me jame callate la boca! ¡Papagayo de palvera! ¡Sí! Bueno Bueno ¿Por qué no aprenden de las damas mendocinas? ¿Qué? Basta de decirse piropos No, usted tiene razón, sí Callá porque te pongo un poza ¡Papagayo! Bueno, señor Le ponemos freno acá Sí Y cada familia de Alessandro Se va a dormir por su cuenta Porque yo sé Que si en este momento Llega a caer Valentín Vamos a terminar todo La trompada Y no vamos a aclarar Absolutamente nada Bueno, yo lo que quiero Que demos a noche No, vos te venimos Porque te llevo del forro Del culo a la pista Vamos, vamos Vos también, Luisa Vamos Que no te ofenda Dejá las cosas Que te vas a poner A la cocina También El futuro que no viene El pasado que... ¡Gracias! ¡Gracias!